El reconocido guitarrista de flamenco Rafi Gómez llegó al país en la década de los 90 y posteriormente a Cali, ciudad donde decidió erradicarse. Natalia, yo tuve la suerte de conocer Colombia hace muchos años. Veníamos con una gira con un grupo español en los años 90, finales de los 90. Vinimos a varios países de Latinoamérica y a mí me encantó Colombia. La verdad que me impactó y bueno, desde entonces estoy aquí. Desde que llegó al país en el año 1995, Rafi ha sido testigo de la situación que ha atravesado Colombia como consecuencia del conflicto armado. Por eso, se declara un convencido de la paz. Yo, como te dije, conozco Colombia desde el año 1995 y he visto como un proceso en estos 20 años de lo que era cuando yo llegué hasta lo que es ahora. De verdad que hace muchos años que se necesitaba la paz. Entonces, Dios quiera y gracias a Dios ahora parece ser que va a haber un cambio rotundo, el que todos anhelamos. Entonces, ojalá se llegue a un acuerdo rápido y que sea el mejor acuerdo para todos. Como parte de los conciertos que se realizarán previos al Festival Hallazgo 2016, este artista español ofrecerá una presentación mañana 2 de abril en el Teatro Salamandra, en la que deleitará al público con un gran espectáculo de flamenco. Vamos a hacer un recorrido por diferentes estilos, mejor dicho, ritmo del flamenco. Y lo vamos a hacer de forma muy didáctica, ¿verdad? Enseñando un poquito el acompañamiento al baile, al cante. Va a estar bastante ameno. La verdad, les va a gustar bastante. Van a tener la oportunidad de escuchar un flamenco muy didáctico. Vamos a ensayar un poquito las bulerías, la soleá, la alegría, que son ritmos del flamenco. Y bueno, los esperamos para allá, con todo el cariño del mundo, desde Andalucía para el Valle. Mirá. El concierto tendrá lugar en el Teatro Salamandra, ubicado en la calle 36, número 4 a 31 del barrio San Fernando, a partir de las 8 de la noche. La boletería tendrá un costo de 15 mil pesos.